Queremos dar a conocer todas las actividades que estamos haciendo desde el Complejo Cultural. Estamos activos, la UDO está trabajando en los diferentes departamentos. Acá en el Complejo Cultural funciona el Museo del Mar, Dirección de Cultura, Parque Tecnológico de Estudios Caribeños, Filosofía para Niños, Dirección de Deportes. Ahora se nos incorporan otras dependencias que han perdido sus espacios físicos, como lo son los bomberos del núcleo de Sucre, posgrados en Ciencias Marinas, posgrados en Ciencias Administrativas, el Instituto de Biomedicina, Instituto Oceanográfico de Venezuela y el Herbario por ahora. Vamos a estar trabajando, estamos rescatando nuestro complejo, dándole cariño en su mantenimiento para brindarles a la comunidad cumaneza todo lo que podemos brindarles, el servicio y poder realizar nuestras investigaciones y estudios. El Museo del Mar pronto abrirá sus puertas al público después de este receso por la pandemia, por el COVID-19, pronto estaremos recibiendo las visitas de los niños, los planes vacacionales que comúnmente recibimos.